Damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a Casteando a la comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños En esta ocasión tenemos nada más y nada menos que un 2vs2 Que me mandaron a mi correo electrónico Recuerden que si quieren salir en esta sección del canal Lo único que tienen que hacer es mandarme su suculento replay al correo Que va a estar en la descripción del video Recuerden que no pido mucho, no pido mucho, realmente no pido mucho Lo único que pido así es que sea una replay de más o menos sus 15 minutos No más que eso, por favor no me manden replay de 40 minutos Por favor no, por favor no, por favor no Pero bueno, aquí está Damas y caballeros Recuerden que el correo electrónico va a estar en la descripción Hay mucha gente que pregunta ¿Cómo puedo mandarle mi replay a Pablo? Y lo digo en todos los merditos videos Vemos que ya los jugadores empiezan a movilizarse Por aquí el jugador protos muy diligentemente está empezando a cautear a sus contrapartes Pero primero vamos a presentar a otros jugadores que es lo que se me olvidó Por aquí en la esquina inferior derecha de la pantalla jugando con el protos de color azul Tenemos nada más y nada menos que a GOMB Bueno ahí lo tienen Damas y caballeros Jugando en la parte superior derecha de la pantalla Jugando con el terran de color azul Tenemos nada más y nada menos que a EDUARDO MASTER EDUARDO MASTER Ahí lo tienen EDUARDO MASTER jugando con el terran de color azul Y para el otro equipo, para el equipo número 2 Wow, ojito que parece que se viene Proxygate Proxygate por parte del jugador Gay homosexual Lo tenemos aquí Haciendo muy honor a su nombre Y se viene clásica What? Uy, ojito, 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 ojito Que estas son tácticas de otro mundo Estas son tácticas ultra coreanas Se viene Forja Y más encima se viene GIT Bueno, pero el equipo número 2 Jugando con el terran de color A... ¿Qué color es este? Rojo Tenemos nada más y nada menos que a WARTHOG Y por último, y sí, muy menos importante Tenemos nada más y nada menos que a COQUELAGOS Jugando con el serg de color rojo también Para el equipo también Número 2 ¿Qué va a pasar en esta partida? No tengo la menor idea Y no quiero saberlo tampoco Pero una parte de mí sí quiere saberlo Una parte así como muy... De mí también quiere saberlo Así que veamos cómo se desarrolla esto Porque toda la acción está concentrada acá Todo lo importante está acá ¿Qué va a pasar con este Proxy? Forja Portal Diagonal Cannon Rush Diagonal Lo que sea que quiera hacer Pero se pasa a mí que va a sacar un par de Celots Con los Celots va a intentar hacer algo Y va a empezar a... Como para distraer Un poquito para distraer Y con la sonda va a empezar a colar un Cannon Rush por acá Así que veamos qué va a pasar al respecto Porque este jugador está bastante acometido a esto Y no sabe que se le van a caer links encima No sabe que se le van a caer links Uy esos links Uy esos links se le caen para abajo Uy esos links hubieran caído para abajo Es el fin del Hombre Araña Pero parece que no Pero también parece que sí Pero también parece que no Y le van a caer damas y caballeros Y le van a caer Y le van a caer con links Y le van a caer con links Y no tiene nada para defenderse más que sonda Vemos si las ondas son más que suficiente Las ondas empiezan a arrancar de aquí Empiezan a correr Tiene dinero suficiente para un nexo No tiene dinero suficiente para nada Tiene que empezar a matar los links Sí o sí No puede darse el lujo de perder el nexo Pero no huyas No huyas No tienes dinero para nada Tiene 92 de minerales Está construyendo algo por acá Construyó dos celots Alcanzó a construir dos celots Y seguido el ataque de las ondas Dama así que hay Y el ataque de las ondas comunitas Empiezan a mobilizarse Parece que se dio cuenta Este jugador que las ondas pueden matar links Pero quizás sea demasiado tarde No, no es demasiado tarde Empiezan a mobilizarse unos marines Los marines retroceden Los marines vuelven al ataque No, parece que nadie quiere defenderlo Y este nexo está a punto de caer Probablemente en el nexo No, no se distraigan No se distraigan con eso Hay algo más importante por acá Defiendan el nexo Bueno, parece que no Parece que por acá el celot está haciendo literalmente lo que quiere Ya salió el segundo celot Y empiezan a llegar las ondas Dama así que hay por parte del jugador Go MD Empiezan a matar el celot Cuanto se encuentra por el camino Llegan las ondas por acá Empiezan a matar Un peligroso depósito de suministros El depósito de suministros de la muerte No es como que hayan blancos más prioritarios Empiezan a llegar unos cuantos links Las ondas se dan cuenta Que también pueden atacar Y empiezan a matar a los links por acá De alguna sonda tampoco es que le vayan a hacer mucho daño Muere uno de los links El celot todavía sigue con 5 kills Matando absolutamente todo A su paso Va a caer el celot No va a caer el celot No va a caer el celot Bueno, cae el celot Cae, cae lamentablemente El, el, el celot Pero acá hay unas cuantas ondas No sé que está pasando Se me hace a mí que el jugador Eh, Serge No, no, no Va a ser el jugador Pero otros como que no va a ser mucho En realidad Intenta micra Uy, el micro Uy, el micro sonda Uy, el micro de las ondas ¿Vieron eso? Mató por ahí un VCE Tiene que arrancar del marín Porque el marín es a rango Empiezan a llegar links también Por parte del jugador Coquelago Así ya Go Blue Dicen por ahí Ah, Eduardo Master Empieza a regresarse Con cinco marines Es todo lo que tienes Es todo lo que tienes Cinco marines Y dos VCE Inactivos Homosexuales Aquí haciendo lo que quieren No, no se puede ser Ah, empiezan a regresarse ya Los, ah Los cinco marines Hay dos bunkers Probablemente estén desocupados Los bunkers No, no están desocupados Para encima de los bunkers What the fuck Esto es el, este No, no puede ser Ya hay otro celot por acá Si lo encuentran los links Se mueren Básicamente el celot Se muere el celot Empieza a bajar por acá Se encuentra con los links Los links empiezan a checar Con el cañón de fotones Van a morir bastante rapidamente Estos links En especial con el apoyo De una sonda Y un celot Pero no, pero no Lo dejaron casi a mitad de vida Porque eso no tenía que pasar Eso no tenía que pasar Protos Eso no tenía que Eso no era parte del trato ¿Qué está pasando por acá? Cuatro, cuatro sondas comunistas Empiezan a regresarse A través del mapa Quieren buscar nuevos horizontes Por acá vienen saliendo Un poquito más de links Supongo yo A ver Si, más links Por parte del jugador Coquelagos Esto se reduce A una pelea de early game Por acá ya se suicidó La gran mayoría de sus tropas El jugador Eduardo Master Mató cinco marines Y los otros cinco marines También supongo que van a empezar A rivalizarse bastante pronto Se viene a la tercera El tercer cuartel Por parte de este jugador Y está desarrollando Lo que es el Steam El Steam sin médicas Pero con dos cojonazos De puerto de una sandía Imagínense eso Imagínense eso Steam sin médicas Y no construyen médicas todavía Bueno, por acá Hacen un poquito de bodyblock Lo que son las sondas Para defender su cañón de fotones Continúa por acá El Cerro intentando hacer De las suyas Pero está bastante bajo de vida Ya no tiene escudos Las sondas se empiezan A bloquear por aquí El camino al cañón de fotones Se vuelven locos Los Cerros Y no saben qué hacer No saben qué hacer Y ya hay suficiente marines Como para empezar a hacer algo Siguen creándose marines Por acá Y se empieza a crear Lo que es Una médica Una médica Help Dice por ahí Eduardo Master No sé por qué pide ayuda Eduardo Master Si nadie le está haciendo nada A él Nadie le está haciendo nada Eduardo Master Es el que tiene que hacerlo todo El Cerro todavía sigue vivo Por alguna razón Y ya tiene 7 kills ¿Cómo rayos pasó esto? 7 kills por acá No siquiera se molesta En escapar del marines Ahora se está empezando a escapar Vemos si las sondas de la muerte Logran hacer algo En contra de este marines Porque si logran hacerlo Quizás pueden hacer algo En contra de los U.S. Se más a mí que ni siquiera Se van a molestar los U.S. En devolverse y atacar a las sondas Se más a mí que no Pero de todas maneras Ya empieza a llegar El gran ejército de marines Por parte del jugador Eduardo Master Vemos que va a ser al respecto Empiezan a llegar los marines Por favor no apretes Steam Por favor no apretes Steam No hay nada Por lo que apretes Steam Ahora mismo No hay nada Por lo que tengas que apretar Steam Ya muy bien Empiezan a deshacerse Por fin del depósito De suministros de la muerte El que intentó El jugador GoMD A eliminar con sondas Pero no pudo Y ahora sí gente Ahora sí están empezando A destruir el búnker A medio construir de la muerte También Atac VCE Atac a VCE Menos Toca a VCE Eso es lo importante Llegó por ahí What the fuck ¿Qué es lo que era eso? Ah A mí por acá Un Firebat Bueno Le eliminaron todos los VCE Parece al jugador Warthog Warthog acá Andará la partida Con dos búnker llenos De marines Probablemente God Dice por ahí God God Probablemente quiso decir Good Pero No le dio la PM Para escribir La otra La segunda Y bueno Ah Le están eliminando por aquí El centro de mando No es como si fuera Starcraft 2 Esto Todavía no ha usado Ningún Steam Me alegro por él Porque en realidad No tenía por qué Haber usado ningún Steam Y ahora viene El asedio A la base Serg ¿Quién tiene serg para defenderse? Realmente tiene Mucho para defenderse Ah Van a curar por ahí Ojalá que curen al Celot Si pueden curar al Celot Curen al Celot Please Curen al Celot Please Ahí están Ahí están curando al Celot Se demoran un montonazo En curar al Celot Probablemente le va a adrenar Toda la energía O probablemente no Listo Ya está curado el Celot Hay unas cuantas ondas Preparadas para morir Today is a good day to die Y Empieza la marcha En contra del jugador Serg El cual la tiene bastante clara No muy clara Pensé que eran Enan Enan Sangano Y se iba a expandir Pero no la tiene muy clara En realidad Tiene apenas Unos cuantos Unos pocos Tiene como 5 tronos Con que la hago Tiene 500 de minerales En el banco Espándate maldita sea Aprietan Steam Damas y Caballeros Y empiezan a llegar Las fuerzas Del equipo azul A eliminar absolutamente Todo lo que está en su base Llegan muchísimo Antes de que lleguen Las médicas Pierden muchísimas Vidas Los marines Pierden muchísimos Bueno Absolutamente Todas las ondas Arrancan Se vuelven capitalistas A medio segundo Y se vuelven Y decían Simplemente No morirse Y mientras tanto What the fuck ¿Qué va a pasar a continuación? Empieza a construir Por aquí Un segundo Larvario Se dio cuenta Que la larva Es muy importante Para los jugadores Sarge Y que necesita Más larva Mientras tanto Está empezando a construir Ya el rango De los marines Need tank Dice el jugador G.O.M.D Mientras tanto Hay por acá Unos cuantos marines ¿Qué está pasando por aquí? Se viene fábrica Así que por lo menos En unos 20 Entre 20 y 40 minutos Vamos a ver Por fin Un tanque de asedio En el mapa Y vamos a ver De qué son capaces Estos jugadores Necesito Minabón No puede ser No puede ser What? Ah lol Eduardo Master Era el Protoss LOL Eduardo Master Era el Protoss Y Go Era el Terran LOL Me confundí Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo Eduardo Master Era el Protoss Ahora todo tiene Mucho más sentido De todas maneras Gente Las fuerzas Terran Ya empiezan a acumularse Mentira Están recién empezando A llegar Y pensé que eran Terran Pero eran simplemente Unas cuantas ondas inútiles No están haciendo Absolutamente nada Mira tanto Coquelago Se va a expandir Por fin Se va a expandir Coquelago Y veamos si puede ser El comeback de la muerte El comeback que hemos Estaba esperando Toda nuestra existencia Por fin Lo vamos a ver Aquí Aquí mismito Pero hay muchos marinas Los que están empezando A llegar Realmente no tanto Pero ya se viene Transición Aguarida Probablemente empiezan A sacar unos cuantos mutas Entre 20 y 40 minutos más Probablemente entre 20 y 40 minutos más Vemos que ya se empieza A construir rápidamente Lo que es el taller de maquinaria Terran Se vienen torretas de misiles Porque están viendo Con su mentalidad coreana Y su conocimiento De juego coreano Dicen Se vienen mutas Dice el jugador Ya no se ni quien es El jugador Terran de color azul De que país eres Pacman Dicen por ahí What? Parece que ni siquiera Parece que ni siquiera Habla español el otro A ver si lo responde Tan cómic No, ni siquiera Habla español No Yo México Ay, no puede ser Qué vergüenza Ay, qué vergüenza No puede ser Ay, el silencio incómodo Ay No puede ser Ay, qué incómodo Oh, estás demasiado Incómodo para mi cuerpo Ay, qué incómodo No puede ser Y todavía nadie se dice nada Esto es demasiado Ay, qué incómodo Bueno Enfocémonos en otra parte Porque ya empiezan a llegar Tanques de asedio Hay uno en construcción Un tanque de asedio En construcción Está empezando a construir Siga lo que es El asedio para los tanques La mejora de asedio Para los tanques Recuerden que en Brood War Hay que comprar absolutamente todo Nada es gratis En la vida Y mucho menos en Brood War ¿Ya se vienen tanques? No, no se vienen tanques Pero hay una cantidad Más que considerable De marines Y unas cuantas sondas Para hacer lo suyo Veamos si el jugador G.O.M.D. Puede lograrlo Puede construir tanques de asedio Ay, no puede ser Ay, no puede ser Muere un mainline ahí De gratis El segundo también Se va a sacrificar Dice Yo también quiero morir Mátenme, por favor Ya está lista la expansión Todavía ni siquiera está lista la expansión Lo ven unos cuantos marines Y ojito que esto puede significar Serios problemas Para el jugador Coquelagos Porque vieron Que el ser se está expandiendo Sishtang investigate Investigued Sishtang investigate Ay, no puede ser No sé Nos desgachamos No sé Inglés No, si nos dimos cuenta Ay, no puede ser Ay, esto es demasiado bueno Y hoy ya salió El tanque de asedio O what the fuck Supongo que sí ¿Qué es lo que es esto? El tanque de asedio Se vino por el camino equivocado Ah, no, está acá Este es otro tanque de asedio Empiezan a llegar los links Y apenas van llegando Van muriendo El poder de los marines Es demasiado grande Las ondas comunistas Empiezan a arrancar Pero una sonda Sí Se hace No me digan que le están pegando Al tanque de asedio What the fuck Ah, no No le están pegando al tanque de asedio Los marines deciden sacrificar su vida Por acá arranca La sonda del mal Del jugador Eduardo Ah, del jugador GoMD Creo En realidad Eduardo Master No tengo la menor idea Quien es quien en estos momentos Solo sé que es un silencio Muy incómodo Y eso fue Y eso probablemente Me va a perseguir todo el día La incomodidad de ese silencio Mirad, tanto las ondas del mal Junto con el celos de la muerte Empiezan a llegar A la base Del jugador Ah De este jugador por aquí Hay attack Expansión Hay attack Expansión Y Coquelangs acaba de abandonar la partida Damas y caballeros Fue el final Más anticlimático que hemos visto GG Es decir El jugador Ah GoMD Y hasta ahí nomás llega la partida Oh no puede ser Que acaba de pasar Bueno ahí lo tienen Damas y caballeros Eso ha sido todo por el video de hoy Muchas gracias por ver Recuerden que si quieren participar En esta sección del canal Lo único que tienen que hacer Es mandarme su replay Al correo electrónico Que va a estar en la descripción Y ya Y nos veremos Damas y caballeros En un próximo video Adiós